Si tú me quisieras, como yo te quiero Te daré la llave de mi corazoncito 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 y y y y y y y y Le canto la libertad de aquel 9 de diciembre, evocando la justicia de mi sangre de la madre. La libertad de aquel 10 de diciembre, evocando la justicia de mi sangre de la madre. La libertad de aquel 10 de diciembre, evocando la justicia de mi sangre de la madre. La libertad de aquel 10 de diciembre, evocando la justicia de mi sangre de la madre. La libertad de aquel 10 de diciembre, evocando la justicia de mi sangre de la madre. La libertad de aquel 10 de diciembre, evocando la justicia de mi sangre de la madre. La libertad de aquel 10 de diciembre, evocando la justicia de mi sangre de la madre. El día de gozadera, ¿dónde estaré después? Guitarras llenas y quindias, melodías de carnaval Que siga, que siga la fiesta, que la vida es una sola Alegría y buen ritmo tenemos, en cambio corazón ¡Gracias! 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 por siempre